Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Qué opinión le merece la familia, señor? ¿Qué opinión le merece la familia, señor? ¿Qué opinión le merece la familia, señor? ¡A vencer que es el patrillo! ¡Hágansele que es el patrillo! ¡Mara! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cuidado, cuidado! ¡Con calma! a la familia y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!